A casi una semana de la masacre ocurrida en la Escuela Primaria Duval de Texas, en donde un tirador ingresó para asesinar a 19 niños y dos maestras a tiros, los días han pasado y continúan surgiendo nuevos y aterradores datos sobre el fatal día en los Estados Unidos. Ahora, a un día de cumplirse una semana de la tragedia, ha aparecido un nuevo audio de la masacre en la Escuela de Texas publicado el lunes. Captura a un despachador de policía diciéndoles a los oficiales cómo un estudiante terrorizado informó que estaba en una de las aulas llenas de víctimas, según el portal New York Post. Fue a través de la cuenta de Twitter de ABC Noobs, quien compartió el video donde se escuchan los audios de la policía al momento del tiroteo. La escalofriante grabación muestra a la policía respondiendo a la balacera el 24 de mayo en la Escuela Primaria Rob en Ubalde, que mató a 19 niños y dos maestros.